¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Que crecieron tanto estos pies Ya no me entran las que te presté Y sigo llegando tarde a dos o tres Pero ya fue Nunca me sale mal lo que solo yo sé hacer Sonrió y le traje un balde de agua para la sed Historias de verdad o fotos de internet Poca palabra pa' quien de la par la entiende Y ahora lo compra ni lo vende Y me pregunto cuándo fue o fue así siempre Te pido a Dios que me recuerde Porque hace 10 ya ni me acuerdo Y apenas pasé los 20 Más de la página pa' que tu nieto y tu nieto Hagan la tarea Tengo una máquina que analiza la linda Y descarta la fea Ella me dice que el profe del twer Que le habla y lo coreografea Y cuando llega de tapa lapiceras Ese culo se autoautografea Y yo ni da tú con pura cadena Me mira tu equipo pa' copiar el look Ya de por sí ningún collero no llega Mi blog de notas ciegas Mi flow la jugada es la tega Un mix de Riquelme y Ortega La cancha salve si quien pueda ¿Cuándo fue? Que aprendí todos estos tricks Broncos pas no hablan de bricks Y no estornudan ni un cachis Buscan tapa de revistas Y ni un viso en sus nariz Y si haz más que un artista Y si haz más que un país ¿Cuándo fue? Que crecieron tanto Esos pies Yo no me entro en la que Te presté Y sigo llegando tarde A Dock Dread Pero ya fue Nunca me sale mal Lo que se los yo se hacer Sonreo y le traje un balde De agua para la sed Historias de verdad No foto de internet Joga palabras pa' quien De la parla entiende Que ahora lo compran Y lo venden ¿Cuándo fue? De la parla entiende No foto de前